Me duele decirlo, y más me duele decirlo porque lo he dicho un millón de veces. ¿Quién decide quién deba de ser, por ejemplo, un senador en México? O sea, ¿qué se necesita para ser senador en México? ¿Hay una escuela de senadores? Pues no, no hay una escuela de senadores. Hay que cumplir con una serie de requisitos, una serie de, pues no sé, lo mínimo, 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 mínimo de aprendizaje, mínimo de coeficiente intelectual, mínimo de argumentación, mínimo de algo debe de hacerse para que tengamos un cuadro legislativo pues sin tanta ocurrencia, sin tanta faramalla, sin tanto improvisado. Este es un asunto, bueno, el asunto es absurdo, pero yo quiero ir más allá de esta propuesta. Una propuesta muy ingenua, muy, pues a mi parecer bastante fuera de tono, que se prohíba el reggaetón, esa es la idea, que se prohíba el reggaetón y con eso se terminan o con eso evitar o con eso promover que no haya feminicidios. El reggaetón es machista, sí, el reggaetón, pues de alguna manera, pues sí tiene letras muy sexuales, por llamarlas de alguna manera, pero es como esconderse en el verdadero problema. El verdadero problema es el feminicidio. Si una canción, una melodía o cien melodías de reggaetón pudieran solucionar esto, bueno, pues yo sería el primero que lo firmaría. Pero esto nos lleva a varias preguntas. La primera pregunta es, ¿qué no tienen los senadores otra cosa que hacer, que están promoviendo esto? A ver, entrale a la polémica. Es muy grave el asunto de lo que viven las mujeres en México en tres situaciones. Número uno en asaltos, número uno en inequidad laboral y número tres en la revictimización. Son tres de los puntos que pudiera en estos momentos resaltar. Obviamente está el tema de los feminicidios, de las desaparecidas, pero quiero enfocarme en estos tres puntos porque forman parte de lo que pudiéramos llamar una cultura de prevención. ¿Cómo empieza el acoso hacia las mujeres? Pues empieza viéndolas nosotros, nosotros los hombres. ¿Cómo las vemos? Yo me incluyo. ¿Cómo las vemos? Sin un gramo de respeto, ¿no? Por el simple hecho de ser mujer, nos permitimos nosotros, estúpidamente, los hombres, el permiso de verlas, de verlas por todos lados. Y cosa que no lo hacemos con los hombres. Nos permitimos, el sistema, el sistema laboral mexicano, permite que las mujeres ganen menos que los hombres. En trabajos iguales. En trabajos iguales. No hay más ciencia que eso. Y el tercer punto, si es una revictimización. O sea, la mujer, por ser mujer, es revictimizada en cualquier cosa. Si le quitan el celular, si le quitan la bolsa, si le roban coches y cosas ya. Este, que no, no quiero ni, digo, no es que no quiera mencionar, pero que son de las que ocurren todos los días. Por eso insisto que, ¿quién decide que alguien sea senador? En vez de hacer una propuesta, no sé, inteligente, llamativa, dados que no funcionan nada, porque los feminicidios siguen al alza, los robos siguen al alza, todo sigue al alza, pues nos vamos a proponer algo inteligente, no algo ocurrente, no algo que salga de la manga. No nada más lo primero que se me ocurra. Y este senador, de nombre Salomón Jara, de Morena, propuso prohibir la difusión del reggaetón con contenido misógino y programas de televisión de lenguaje machista, o que promueva la clasificación de mujeres con la modificación de artículos de una norma que ya no existe, la Ley Federal de Radio y Televisión. Pese a que esta ley fue derogada en agosto del 2014, cuando se aprobó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, Jara propuso adicionar párrafos a los artículos 10, 63 y 103 de la Ley Federal de Radio y Televisión, para prohibir la difusión o transmisión de cualquier mensaje o contenido que promueva el lenguaje machista, los estereotipos de género o cualquier tipo de violencia hacia la mujer. La iniciativa también plantea cambiar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el objetivo de que la Secretaría de Gobernación tenga mayores facultades para prevenir, sancionar la difusión en medios públicos de mensajes o expresiones o contenidos que promuevan el machismo. Todos y todos hemos visto anuncios espectaculares, carteles y campañas de publicidad cosificantes, o sea que convierten a la mujer en una cosa, basadas en la utilización del cuerpo de la mujer y perpetuando el estereotipo que la convierte en un objeto sexual a disposición del hombre. Lo mismo sucede con diversos géneros musicales, cuyas letras presentan a la mujer como un producto objetivado e hipersexualizado, cuyo valor depende exclusivamente de su apariencia física y su utilidad sexual. Además, cita un estudio titulado Violencia de Género en el Reggaetón, realizado por la Universidad de Chile, que analiza cinco tipos de violencia de género, la física, sexual, económica, simbólica y psicológica en las letras de algunas de las canciones de reggaetón más populares en América Latina. El estudio identificó que sin 70 canciones populares de reggaetón, solo 11 estaban exentas de contenido misógino y otras 59 contenían 588 menciones violentas. Lo perturbador de estos mensajes es que no se transmiten a las 2 de la mañana a través de medios restringidos, sino que es lo que escuchamos en radio y vemos en la televisión en horarios AAA. Es lo que están expuestas, hijos, hijos y todo, señaló este senador. No se trata de censura, sino que la autoridad aplique la ley. Este hombre de Morena aseguró que frente a la crisis que vive el país por la violencia contra las mujeres, algunos proponen recurrir a la salida de siempre, la más fácil, el ineficiente populismo penal, que se tiene que es cambiar de paradigma y trastocar y redefinir las estructuras patriarcales normalizadas. Bueno, pues ahí está su comentario. Habrá quienes digan que está perfecto, mucho gusto, muchas gracias. Pero lo curioso de todo este asunto no es solamente sus ideas, que insisto, son sus ideas, son sus propuestas y cada quien podrá hacer lo que considere adecuado. Es que no sabe que la ley federal de radio y televisión fue derogada en 2014. O sea, está promoviendo artículos y derogaciones a una ley que ya no existe, a una ley que ya no está vigente, a una ley que ya cambió. Sí, insisto, el problema es de dónde salen estos senadores. O sea, quién los escoge, quién decide que alguien sea un senador en México. Lo decide un partido político y a través de las votaciones. Pero, ¿quién hace el filtro para que tal personaje sea senador y proponga una ley siendo senador? Porque yo puedo proponer una ley, pero soy periodista. Pero siendo senador, que no conozca que hay una ley que ya se derogó, que ya no existe desde hace seis años. Seis años. No sé si el reggaetón, prohibir el reggaetón, pues entonces vamos a prohibir las canciones de Dulce, ¿no? Cuando dice Dulce, la cantante Dulce que dice que... ¿Cómo era esa canción? Seré tu esclava, seré tu esclava, no sé qué, ¿no? Una canción de esas, ¿no? De Dulce. Seré lo que me pidas tú, amor, lo pido con... ¿Con qué? Reina, esclava, ¿no? Es una canción contra las mujeres, ¿no? Seré tu esclava, ¿no? Dice Dulce. Bueno, entonces vamos a prohibir a Dulce. O las canciones de... 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 Las rancheras, ¿no? Hay muchas canciones rancheras, ¿no? De... De... Que son misóginas y las quieren ver así. Y hay canciones de... De... Bueno, pues debe de haber un millón de canciones, yo qué sé. El problema no es quitar o poner canciones. El problema va más allá de todo eso. Y me duele. En el alma que haya senadores en México que no tengan la más ligera idea de qué proponen.